Vamos a pasar a las noticias locales y en este caso estamos en contacto con el titular del Colegio Farmacéutico Mauricio Barceló. Mauricio, buenos días, Roberto Pugliese te saluda. Roberto, ¿cómo estás? Buen día, gusto. Bien, fin de mes, principio del mes de noviembre que en principio había generado alguna preocupación por parte de los beneficiarios de la obra social provincia porque decían que no iban a tener remedio. ¿Firmaron un convenio garantizando la normal disposición de todos los remedios tanto de ustedes como de la AFP, creo que es, ¿no es cierto? Acesión de propietarios de farmacia, APF. Sí, sí, bueno, en realidad se hizo hace unos días una conferencia de prensa donde todas las entidades que nuclean a las farmacias que atendemos la obra social provincia llevamos un mensaje de claridad a la población que los medicamentos iban a seguir estando a disposición el plan de atención de medicamentos va a seguir era más que nada para evitar algunos rumores que habían por ahí en las redes sociales el convenio en realidad lo que ha sucedido con esto es que el convenio se cambia de modalidad el convenio con las entidades farmacéuticas se cambia de modalidad y pasa de un convenio con un monto fijo a un convenio prestacional sí, es una cuestión interna pero conflicto con los medicamentos nunca hubo entonces creo que esa conferencia de prensa aclaró y dio garantías a los afiliados de que el medicamento nunca corrió riesgo de cortarse la atención ni lo va a correr por lo pronto está todo normal solamente era una cuestión interna de cambio de modalidad Mauricio hay algunos estudios por ahí que dicen que la incidencia de los remedios en el salario antes de la pandemia era alrededor del 15% y que pos pandemia esto ha significado un incremento de alrededor del 20% más que ahora está en el 35-40% de ser así esto significaría que la obra social provincia pagaría un monto mayor que el que venía pagando hasta la actualidad bueno en realidad no lo sabemos esto yo creo que estos números finos no sabemos porque hay muchas variantes a tener en cuenta el consumo el aumento de precio de medicamento el cambio de prescripción por parte de los médicos de medicamento más económico más caro bueno hay muchos factores el valor del dólar recuerde que el 55% de las materias primas que se elaboran los medicamentos son importadas en fin hay muchos factores que interminan en el valor del medicamento yo creo que la obra social provincia a partir de ahora al hacer la auditoría va a tener en cuenta todos estos aspectos no sé realmente si va a abonar más o no nosotros del sector farmacéptico consideramos que esta nueva modalidad de convenio es beneficiosa para las farmacias y bueno en cuanto a la medicación de las afiliadas no interfiere pero bueno usted sabe que no se puede hablar demasiado de números en este país por la inestabilidad económica que tenemos lo que sí puedo decirle que el consumo de medicamentos o sea el valor del consumo de medicamentos infiere en un gran porcentaje en lo que sería el consumo básico necesidades básicas había un organismo que cumplió una función diría central en la relación que tienen las farmacias con la Orocial que creo que se llama IBAF el Instituto de Validación de Asistencia Farmacológica creo que así es el nombre real sí corríjame si no es digo cumplía la función de la validación de todos los remedios que las farmacias pedían y que la Orocial debería pagar ese convenio fue rescindido ¿quién va a cumplir esta función ahora? bueno en realidad el IBAF sí existía era una entidad que pertenecía no solamente al colegio a la Cámara de Farmacia APF sino también a las mutuales y sindicales bueno esa entidad lo que hacía era auditar autorizar los medicamentos mirar cada caso en particular de cada paciente para que no haya exceso de consumo ni déficit tampoco bueno esta entidad ya no va a existir más a partir del 14 de noviembre y todo este trabajo de auditoría de autorización y demás lo va a hacer la Orocial Provincia con con un organismo propio hay un digo se va a crear un nuevo instituto no sé cómo lo va a hacer la Orocial bueno yo en realidad tampoco sé porque los detalles finos del convenio lo vamos a saber en el transcurso de hoy o mañana pero lo que sí el interventor me dijo que esta auditoría de ahora en más la va a hacer la Orocial Estimo que con alguna empresa especialista en el tema así que ya no va a existir más y los afiliados de ahora en más van a tener que bueno a partir del 14 de noviembre van a tener que recurrir a la Orocial para bueno hacer sus trámites para hacer las autorizaciones correspondientes digo no va a tener participación ni de los sindicatos ni de las cámaras farmacéuticas tampoco exactamente los convenios si bien se van a firmar con las entidades farmacéuticas y por ende luego las entidades lo van a lo van a extender a las farmacias ya la auditoría no depende no va a depender de nosotros sino va a depender netamente de la Orocial Provincial ¿y por qué? ¿habían objeciones respecto al funcionamiento del IVAF? digo ¿por qué se ha cambiado la modalidad? no no sé calculo que ahora al cambiar la modalidad de pago al ser una modalidad por prestación bueno en este nuevo cambio calculo que ha habido cambios también en la forma de administrarlo nosotros no jamás hemos tenido un problema con la Orocial Provincia de hecho todo lo que era autorizaciones y validaciones estábamos online con la Orocial si sabemos que el funcionamiento pero bueno son creo que es un paso hacia adelante creo que es una mejora en general en el convenio nosotros sabemos del buen funcionamiento del IVAF no entendemos cuál era el cambio de modalidad y no sabemos si no participando ni la farmacia ni los sindicatos puede ser un mejor servicio ¿no? Bueno eso tampoco nosotros lo sabemos nosotros apostamos desde la entidad farmacéutica que va a ser un servicio igual o mejor ojalá que sea así por el bien de las farmacias por el bien de los afiliados por lo que tengo entendido sin tener información oficial que la empresa que lo haría o la a ver o la o la entidad que lo haría dentro de la obra social es una entidad muy competente así que bueno ojalá que siga siga funcionando como estaba funcionando por supuesto que podemos haber tenido algunas falencias que se yo pero se han ido resolviendo en el plazo del tiempo los pacientes estaban conformes estaban contentos y estimo que va a seguir siendo así ¿no? yo creo que es un cambio para mejor en sentido general ¿cómo es la modalidad con las otras obras sociales? digamos esto de la validación de remedio y demás ¿cómo se hace con las otras obras sociales? bueno las otras obras sociales es más o menos lo mismo que se va a hacer ahora hay una hay un cada obra social tiene un validador entonces cuando ya sea una prepaga o cualquier obra social sindical y demás cuando el paciente llega a la farmacia nosotros estamos con la farmacia de San Juan están conectadas online con un validador con una auditoría que generalmente está en Buenos Aires porque las centrales de cada obra social están en Buenos Aires en Santa Fe nosotros a ver mandamos la información y en la obra social me dicen si puede vender el medicamento o no porque todavía tiene medicamento porque no le corresponde en fin todas las obras sociales ya sean prepagas o sindicales o gubernamentales todas incluso el mismo PAMI tiene un centro de validación y auditoría ¿sí? informático por supuesto y tiene una base física en algún lugar en PAMI por ejemplo actualmente lo hace el sistema Praxis a través del CIAFAR de la Confederación Farmacéutica todas las obras sociales tienen una empresa que hace este tipo de seguimientos y autorizaciones la última pregunta en mi parte abusando de su buena voluntad digo con anterioridad al sistema que se ha derogado había una serie de maniobras recordamos que sucedía que los beneficiarios por ahí de la obra social provincia para quedar bien con un familiar o con un amigo le prestaban la obra social para comprar algún remedio esto significaba una serie de inconvenientes y un mayor costo que tenía la obra social por eso se dispuso una cápita o un monto fijo que ahora se ha modificado ¿no cree que volviendo al viejo sistema puede ocurrir lo mismo otra vez y que la obra social incremente sus gastos? Bueno esa es una pregunta que no tiene demasiada respuesta en realidad a ver esto de prestar la obra social esto ha sucedido siempre y va a seguir sucediendo pero considero que con una buena auditoría como estamos llevando a cabo nosotros y como estimo que lo va a hacer la obra social provincia se restringe mucho esto acá hay una cuestión yo creo que todos los pacientes de la obra social provincia tienen que cuidarla ¿sí? ¿qué quiero decir con esto? que evitar el préstamo de la obra social porque en definitiva se están perjudicando ellos y también están perjudicando las arcas del estado en definitiva también hay una responsabilidad por parte de ciertos médicos los cuales no los tenemos identificados por supuesto que se prestan para prescribir en la obra social de una persona medicamentos para otra cuando en realidad no le hacen falta yo creo que con una buena auditoría todo eso se restringe prácticamente al mínimo ¿no? como lo hemos venido controlando y desde el IVA y estimo que será igual ahora ahora no digo esta es la duda que nos surge es justamente porque en otros en otras áreas justamente las auditorías de la obra social están siendo motivo de análisis inclusive hasta por la justicia digo contemporáneamente se deja sin efecto el funcionamiento de un sistema de auditoría como el que daba el IVAF que no tenía ningún inconveniente y la obra social se hace cargo de esta auditoría sin que tenga participación los otros protagonistas como son ustedes los sindicatos principales y demás ¿no? sí bueno ha habido en algunos otros rubros de la obra social tema alimentos por ejemplo si a eso usted se refiere ¿no? sí, sí a los que son de público conocimiento sí, sí bueno eso creo que lo determinará la justicia en el caso nuestro la verdad que no hemos tenido ningún problema porque trabajamos nosotros en espejo si se quiere si es válida la expresión nosotros con todos los meses enviamos el CD a la obra social o sea ha habido una total transparencia en el sistema la obra social sabía perfectamente qué se entregaba qué es lo que se autorizaba qué es lo que no se autorizaba pero bueno con respecto a este tema de los alimentos que todos saben yo creo que la justicia determinará si la auditoría fue responsable o no si es cierto que se entregaban alimentos a personas que ya habían fallecido no puedo opinar realmente demasiado porque desconozco el tema al no ser mi rubro no no si no la duda es si no va a ser que el día de mañana vaya a pasar lo mismo que hoy pasa con los alimentos con los remedios en realidad no creo porque a ver creo yo que es más tangible la situación de los medicamentos o sea la obra social tiene toda la información para por ejemplo visitar al afiliado preguntarle si está si es cierto que está consumiendo todo lo cual medicamento o sea están todas las herramientas más que transparentes para poder hacer un buen control y una buena auditoría nosotros desde las entidades estamos confiados que será así reitero que por lo menos bajo mi criterio este nuevo sistema por prestación va a ser más justo si se quiere para la farmacia va a ser más democrático y bueno esperaremos a ver cómo sucede con el tiempo estos cambios así después de 20 años son muy abruptos y al principio puede que haya algún tipo de falencia pero desde las entidades estamos dispuestos a colaborar con la obra social en todo lo que se quiera lo importante acá es que al paciente le llegue la medicación que puedan adquirirla en todas las farmacias de San Juan y de esta manera sería un problema menos para la obra social ya que sabemos que está atravesando distintos conflictos la situación está muy difícil y la situación económica impacta directamente sobre no solamente con la obra de la provincia sino con todas las obras sociales gubernamentales del país entonces estamos atravesando momentos de crisis económica venimos de estar realmente muy golpeados desde lo económico a lo social después de una pandemia así que bueno nosotros desde el colegio farmacéutico estamos predispuestos a colaborar y avalamos este nuevo cambio de convenio creo que es un paso hacia adelante y es estar a la vanguardia Mauricio agradecemos la gentileza y este espacio compartido un abrazo grande desde aquí un abrazo para ustedes muchas gracias hasta luego amigo ¡Gracias!